A mí una cosa que me gusta hacer mucho cuando me maquillo para parecer lo más natural posible es ponerme, es como un pintalabios, no llega a ser un pintalabios, pero me lo suelo poner como por aquí todo, para que dé la sensación de que te ha dado el sol. Para mí el orgullo LGTB es sentirse bien contigo mismo. Ya has pasado la barrera de aceptación y es la barrera de orgullo. Al final todos somos distintos, pero todos somos iguales también. Esa sensación de orgullo, de pertenecer a un colectivo, es como que te hace sentir más arropado. ¿Los comentarios en redes que más me duelen? Ahora ya muchísimo menos, prácticamente nada. Pero al principio cuando empecé sí que es verdad que era un poco fuerte ver homofobia en mis comentarios. Me voy a raro los términos, pero al final estás empezando, eres nuevo y eres frágil porque no tienes confianza suficiente para enfrentarte a eso. Es duro, pero bueno, ahora ya. Ahora ya estoy curado de espanto, o sea que puedo decir lo que quieran. ¿Qué quiero ser de mayor? Pues a mí me gustaría toda la vida dedicarme a lo que me gusta porque realmente yo creo que eso es lo que te hace verdaderamente feliz. Siempre querré dedicarme profesionalmente a la música y también a la interpretación. Estoy quedando mi camino, estoy poco a poco, pero claro, esto es pico-pala, pico-pala. Porque no es algo fácil. Poco a poco. Bueno, llegaré. Hi, Sangai, soy Apolo y os mando un saludo y un besazo a todos los lectores y followers que nos están viendo ahora mismo.